La Procuraduría General de la República a través de la delegación estatal en Quintana Roo obtuvo del Centro de Justicia Penal Federal con el procedimiento abreviado sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión y 50 días de multa contra un sujeto por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea. De acuerdo al expediente los hechos se registraron el 28 de octubre pasado cuando elementos de la Policía Federal detectaron sobre la carretera Francisco Escárcega-Chetumal un vehículo que circulaba en sentido contrario y con vidrios polarizados por lo que le pidió se detuviera y al revisar la unidad localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador y 23 cartuchos útiles. Este sujeto por supuesto ya se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social en Benito Juárez. Gracias por ver el video.